namaskar como varios me dicen frecuentemente dice dada esas palabras me dije acaso que me has escuchado porque esta palabra a veces con el podcast a veces con un vídeo la gente me dice eso es para mí lo escribiste para mí no es que lo escribí para ti lo escribí porque esto es algo universal tú eres igualita o muy similar a muchos de nosotros entonces parece que te estoy escuchando no es así ok estaba una chica que me dice siento correr en contra de la corriente comenzando por mi hogar sufro porque veo que los otros no ven y pienso como otros no piensan siento como otro no sienten y sueño lo que casi nadie sueña me he frustrado he intentado ser como ellos y ya eso es la bienvenida a ti porque porque eres una bicha rara como digo yo o una persona rara rara donde no es que tú eres rara tú eres diferente tú eres mala no tú eres diferente diferente significa que no eres igualita a la masa a la masa a la masa que yo llamo dormida entonces en la manera que tú sientes cosas diferente y todos los demás sienten de una manera que no es como la tuya tú dices bueno y entonces qué y quieres o piensas que está equivocada que tú debes cambiar como ellos debes ser como ellos tú no puedes ser como ellos porque porque tú eres diferente tú tienes otras cosas más además que qué aburrido ser como todos los demás no entonces ella dice pero así como dice hay una rebeldía en mi interior y siento que si me uno a ello me pierdo totalmente correcto te pierdes de a ello en su nivel de evolución que tú vas siga el tuyo sí porque porque todos estamos en un camino entonces hay una persona muy muy bajita y persona a mediana y tres cuarto y la persona realizada persona que ha entendido todo y que ha realizado su ser entonces donde estás tú donde estoy yo no me que se lo sabemos pero estamos en este camino pero tampoco estamos allá bajito ok porque están personas que solamente piensan a los distintos de vivo en una manera instintiva nosotros ya hemos un poquito entendido algo más también un alguito pero eso algo es importante entonces todo pierde sentido de pronto vuelvo y me digo no creo que yo esté a esto que es sólo para comer dormir buscar dinero crear hijos perfectamente correcto tú no está aquí por eso tú está aquí para ser feliz y para ser grande para realizar tu infinito el infinito que está en ti y no lo está realizando si tú no lo realiza nunca va a ser que satisfecha nunca va a ser y no eres una persona normal repito pero como te digo que no eres normal de la manera más bonita significa que que gracias a dios que no es con la persona normal porque la normalidad es horrible esa mucha gente pienso solamente a la cosa básica comer dormir propiedad y tener miedo si tú eres más evolucionada que eso como veo que eres no podrás nunca estar satisfecha con su distinto básico está disfrutando mi alma me grita que tengo algún propósito grande que no puedo abandonar este paso por la tierra siendo una normal como el mundo que me rodea así es entonces no te preocupa si eres diferente normalmente la gente que llega a estos videos que llega a mi canal que llega todas las cosas que nosotros queremos hacer nunca es normal a nosotros lo normal no lo queremos que queremos los raros queremos las personas que quiero elevarse las personas que quieren ser felices la persona que quieren hacer algo bonito en el mundo las personas diferentes positivamente diferentes entonces muy bienvenido no a ti solamente a todas las personas que se sienten diferentes que se sienten malentendidas que sienten raras se sienten desubicadas todas esas personas bienvenidas por acá nosotros recibimos abrazo abierto la buscar